MDIC afirma haber recibido quejas de los vecinos del portón 1 de Juan Carlos I sobre el método para contabilizar el consumo de agua del mismo, ya que los contadores quedaron calcinados después del incendio que ahí se produjo. MDIC recuerda que en numerosas ocasiones emplazó a la Administración a hacerse cargo de la rehabilitación integral de toda la barriada. Ahora también exige la responsabilidad sobre este bloque después del incendio. Esta formación afirma que Ascensa no ha realizado ningún movimiento para su cambio, por lo que se desconoce qué datos aplicarán a la factura. Por último, MDIC considera que lo que califica como inexistente regularización de la promoción de barriadas como Juan Carlos I, Príncipe Felipe y Juan XXIII, impedirá que sus propietarios puedan proceder a la rehabilitación de las viviendas y a las ayudas que el Ejecutivo local concede para la propiedad privada. Por último, este partido critica al Ejecutivo por no repararlas y añade que sus inquilinos no pueden hacerlo al no disponer de un título que los habilite para actuar sobre dichas viviendas.